¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para jugar con tus amigos, para jugar con tus compañeros o para jugar en torneos locales que no sean oficiales de Pokémon Y antes que nada queremos saludar a nuestros seguidores de esta semana Un mega saludazo para Bruno Vera, un mega saludazo para Lucas Pratt Y un mega saludazo a quienes nos escriben a diario ¡Y ahora sí! ¡Y ahora sí señores! ¡También tenemos auspiciantes! ¡Al fin! ¡Después de tres videos volvemos a tener auspiciantes para RZCINE! ¡Un mega saludazo a... ¡Pobleas de chocolate y naranja! Porque si el chocolate no es suficiente ¡Un poco de cítrico le va a ser bien a tu digestión anual! ¡Buah! ¡Sus bleas de chocolate y naranja de día! Es... Bueno, 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 bueno Es el auspiciantes de esta semana ¡Lo podés conseguir! ¡Lo podés conseguir ahora en todos los supermercados de día de la ciudad o del país! Y quién sabe Me dijeron que hay días en España ¡Hay días en España y también semanas! ¡Uy! ¡Qué chiste más malo! Empecemos con el unboxing ¡Carrancaremos! ¡Claro que sí! Con... Tenemos acá Dos postercitos De Resplandor Astral Donde tenemos acá una versión origen Del Arceus Del Arceus VMAX Que saldrá acá en un VMAX poderoso Y también tenemos a Flygon Que por primera vez vemos acá sus dientitos y sus ojitos ¡Aguante el Flygon! Empezaremos por Arceus Arceus que es como el dios de todos los Pokémon Va a bendecir este sobrecito para que salga una Arceus Para que salga otra carta especial Como vimos en el video anterior En la parte de atrás te cuenta un poquito el resumen de él Bueno, de la temporada de cartas Leyendas del tiempo y el espacio toman el control Y toda esa cosa Que ya lo vimos en el video anterior No lo vamos a estirar como chicle Vamos a abrir el sobrecito Y les comentamos que esta semana fue la TSG con En Argentina Una nueva edición de la convención de cartas Donde habían un montón de cartas de Pokémon Cartas de Magic Cartas de Juvio Cartas de Schwartz Que están buenísimas las cartas de Schwartz Porque tienen a todas las waifus de los animes Tienen a waifus de animes Waifus de videojuegos Que nos encantan Así que les mandamos un mega saludazo No sabemos si están viendo el video Pero igual Un mega saludazo a los chicos de TSG con A los chicos de las colecciones de Swartz De Argentina Y ojalá se haga nuevamente en las Swartz Esta edición se hizo en Mar del Plata Señores En Mar del Plata En uno de los hoteles más conocidos Así que Un mega saludazo para ellos Capaz el próximo año Vayamos para allá Quien sabe Pero bueno Si lo hacen acá en Capital Vamos segurito Dejamos acá el sobrecito Al lado de nuestra May ¿Y cuántas cartas tiene por sobre chicos? Tiene Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 10 cartas por sobre Es bastante bien Estuvimos viendo también Que hay sobres chinos de Magic Si quieren ver chinos sobres de Magic Comentanos debajo del video Ya que Magic es un juego que Se sigue jugando Pero con un público especial Arrancamos Y arrancamos con de todo La primer carta que nos encontramos Es el Origin Palkia B Lo vemos acá Está completamente en español Tiene 220 puntos de vida Tipo agua Tiene la técnica gobernante de dominio Y descanso hidro Que causa 200 de daño Está bastante copado No tiene el brillo que tendría La carta oficial La carta original Claro que no Pero te sirve para jugar con tus amigos O si querés Si querés venderlo Vendelo Pero a menos de 100 pesos Claro que sí Pero bueno Hay cada gente que te lo venden A cualquier precio Pero sí TR Contra Sirve para jugar En torneos no oficiales En juegos casuales con tus amigos Después ¿Qué nos encontramos? Nuevamente Está buenísimo tener más de uno Claro que sí Tenemos al Calyrex Ginete Glacial Con 320 puntos de vida En la evolución Dinamax Del Calyrex Ginete Glacial Común Vi Tiene la técnica Paseo del Emperador Uno tiene gobernante de dominio Y otro paseo del Emperador Tienen poderes Emperaicos Por así decirlo Y Maxi Lanza Me copa bastante Está muy bueno Es al estilo Full Art Seguido por Claro que sí Tenemos el Calyrex Ginete Glacial Vi Epa Epa Están saliendo las mismas cartas Que en el video anterior Excepto por nuestro Origin Palkia Que este No había salido Pero bueno Te contamos Si no viste el video anterior Que este Calyrex Ginete Glacial Vi Tiene 910 de vida Y es el que tenés que ponerlo Debajo de este Está bastante bueno Tiene técnicas como Perforar Y Lanza Glacial Además de este arte Que está buenísimo Seguido por Bueno Lo tenemos a Hitran Vi Con 220 de vida Tipo Fuego Te va a servir bastante Para un deck de fuego Y Vamos por la siguiente Recuerden que Todos los monstruos Vi Que son vencidos Hacen que el oponente Agarre 2 cartas premios Si Te derrotan a un VMAX El oponente Agarra 3 cartas premios Así que Tené cuidado con eso Si te derrotan a 2 cartas VMAX Perdiste la partida Bueno No necesariamente Pero Normalmente si Después tenemos un Registeel Con 130 puntos de vida Tipo metal Tirando rayos Desde el ombligo Un ombligo láser Seguido por Ah Esta carta es nueva Bueno No la teníamos Es Vidril Vi Con 210 puntos de vida Tipo hoja Con la técnica de hilo Y la picadura de enjambre Está bastante bueno El Vidril Uno de los insectos favoritos De la primera generación Seguido por Una Roselia Una pequeña Roselia Con sus dos florecitas Rojas y azules Como las píldoras de Neo Con 70 puntos de vida Y tipo hierba Seguido por Que tenemos acá Me gusta mucho La calidad de estas cartas Son bien duritas La parte de atrás Te das cuenta Que hay un desfase de color Que no están en las originales Pero La calidad Es buenísima Seguido por Regirock Tenemos otro de los Regics El tipo roca Con 130 puntos de vida Con la técnica Regipuerta Y Giga Impacto Que causa 140 de daño Está tremendo La siguiente carta La siguiente carta Que nos encontramos En este sobrecito Es Deciduai Tejizui Bi Astro Ya es el segundo Que tenemos Con 270 puntos Tipo puño Y tiene el poder astro De astro de la fortuna Me copa bastante Y la última carta Como vimos En nuestro sobre anterior Es una versión dorada Del Shadow Rider Cali Rex Bi Max Ojalá podamos conseguir La versión Bi La versión Bi Para poder utilizar Ya este segundo Cali Rex Encima del anterior Me copa bastante Este sobre Entonces tuvo Casi las mismas cartas Que las anteriores Que abrimos En nuestra vez pasada Pero tenemos Origin Palkia Y Bi Drill Bi Como cartas nuevas Vamos por el siguiente sobre Y ojalá Tengamos buena suerte Buena suertaza Porque recuerden Que Que pasa con estos sobres chinos La diferencia De los sobres originales No va a variar un montón El tipo de cartas Que tienen Hay un tipo De cantidad De cartas fijas Que tienen estas versiones chinas Que vos lo podes ver En los masitos ya armados De 30 cartas Pero los sobres Van variando 1 o 2 cartas De esa misma colección Así que Es mejor comprarte el mazo Si Pero no encontramos el mazo Así que Vamos por los sobres Abrimos entonces El que tiene A Flygon en frente Vamos a ver Uh Si que está pegado Está pegado Como Está pegado Como ¿Qué te iba a decir? Está pegado Como soltero Alex Está pegado Como repetidor Al Bueno A la materia Que repite Vamos por El último sobre Me copa bastante Y después Vemos por El de Fortnite Y ustedes se preguntarán ¿Van a ver más Unboxing de Fortnite Este mes? Claro que sí Y no solamente eso Si lo que tenemos Para esta semana Reseñas de mangas Así que van a tener Reseñas de mangas Y también A ver 10 cartas Me copa bastante Ah Algo de las cartas Chinas Es que no suele salir Una carta de energía Como salen En los sobres originales Así que esta semana Vamos a tener Reseñas Y también Cartas La primer carta Que nos encontramos Entonces en este segundo sobre Es un Gastly Bastante común Con 60 puntos de vida Tipo psíquico Seguido por Un Pinkurchin El pequeño El pequeño ¿Cómo lo llamarías? ¿Es un caraculo? ¿Es un pequeño topín? ¿Es una pequeña medusa? ¿Un puerco Espin de mar? Tiene 80 puntos de vida Y es tipo eléctrico Así que Es mejor no pisarlo Seguido por Un Jumper El perrito eléctrico Con 70 puntos de vida Jumper es muy gracioso Y su evolución También está bastante copada Pero es un Pokémon básico ¡Oh por Dios! Esta es una de las que quería Claro que sí Tenemos a Roserade La evolución de Roselia Que le vimos en el sobre anterior Con unos 120 puntos de vida Con la técnica Veneno paralizante Y Mega drenaje Está bastante linda Está bastante genial La Roserade Seguido por Ah mirá Sale un Intelion Con 160 puntos de vida Intelion tiene la habilidad Tratos sombríos Cuando juegas este Pokémon De tu mano Para evolucionar Uno de tus Pokémon Durante tu turno Puedes buscar en tu mazo Hasta tus cartas de entrenador Mostrarlas Y ponerlas en tu mano Luego baraja tu mano Está bastante bueno Agiliza un poco el mazo Y tiene Bastantes puntos Además de la técnica De Aquabullet Que causa 120 puntos de daño Seguido por Tenemos acá Super evolución ¿Eh? Lo llamaron Jovizna Lo llamaron Jovizna En español Pero bueno Tenemos acá Al Renacuajo Emo Con también Con la habilidad Tratos sombríos ¿Eh? Ambos tienen la misma habilidad ¿O será un error? No lo sé Pero me copa bastante Tiene 90 puntos de vida Y al lado tenemos a Mantain Mantain Que tiene 110 puntos de vida Tipo agua Es una mantarraya Al lado con el pequeño remoral Tiene la técnica reserva de agua E-Way Splash La siguiente carta Que nos encontramos Es Un Skorupi Un Skorupi Que puede evolucionar Y acá en la imagen Aparece con un pequeño Diglett Al costadito Con unos 80 puntos de vida Es tipo oscuridad La sigo Y ya me adelanté La siguiente carta es Galarian Rapidash Uy Este está re bueno Y la compramos la semana pasada ¿Por qué? Pero bueno Tenemos a Galarian Rapidash Con 70 puntos de vida Tipo psíquico Y la habilidad Pelo pastel Pelo pastel Tu Pokémon se recupera De todas las condiciones especiales Y no puede ser afectado Por cualquier condición especial Me copa un montón Y vamos por la última carta Que ustedes ya lo vieron Es un Es un Glacium V-Max Es un Glacium V-Max Que te digo Con este efecto doradito Está bastante copado Aunque el efecto dorado Ah mirá El efecto dorado Tiene las manchitas De tipo agua Tenemos a Glacium V-Max Entonces Mirá como brilla Este efecto dorado Con 340 puntos de vida Me copa bastante Entonces Está la posibilidad Está la posibilidad De que salga El Glacium V Normal Dentro de esta colección De cartas chinas ¿Habrán hecho La versión de Glacium V normal? ¿Habrán hecho La versión normal Del Calyrex Psíquico? Todo eso lo veremos A continuación Bueno no es mentira No lo veremos A continuación Pero entonces Estas son las cartas Que te podés conseguir En esta nueva colección china Del Resplandor Astral Claro que sí Ya te digo Con origen pal Que allá me recontra Sirve Y los Calyrex Uff Recontra suman Pero bueno Pudimos conseguir La evolución de Roselia A Roserade Y un par de cartas B Muy copadas En un sobrecito Bastante accesible Ahora sí Vamos Por el unboxing Del Fortnite Número 26 Poder desatado Como vieron En los videos anteriores Ya nos salieron Varios Gokus Vamos a ver Cuáles nos faltan Nos faltan más Bulmas Nos faltan más Trunks Nos faltan más Krillins Y número 18 Ahora número 17 No lo sé Pero bueno Vamos a abrir A ver que saldrá Y tenemos 5 cartas Por sobrecitos Que ahora Al día de hoy Como me preguntan Están costando 100 pesos Cada uno De los sobres De Fortnite Vamos a ver Que la primera carta Que nos sale Es La carta Galaxian Donde nos encontramos Un Spiderman Venomizado Es que Está jugando Está jugando El Galaga No Está jugando Al Galaga O está jugando Al Matamarcianos Me parece que es El Galaga Acá un jueguito De arcade Con 895 puntos De resistencia Bastante copado El Spiderman Venom Seguido por El Pico Sweet Clementine La dulce Clementina Donde Tienes un tenedor gigantesco Con waffles Chorreando Con 900 puntos De ataque Muy buena carta No nos había salido Anteriormente Y acá Llevimos algo Que brilla Llevimos algo Que brilla Y que es potente Y es el Vegeta Super Saiyan Y miralo Todo rubio Miralo Todo brillante Bastante copado Con unos 910 puntos De tecnología Ahora si Que estamos completando Toda la raza Saiyajin Que viene dentro Del paquete De poder Desatado Vamos por La siguiente carta Que es un Paso de baile De sumer De naruto Que lo vemos acá Haciendo Multiclones De sombras Con 900 puntos De resistencia Y la última carta De este sobrecito Es Epa Esto es rarísimo Esto si que es rarísimo El paso de baile Extraterrestrial Con 885 puntos De resistencia No salieron Los dos pasos De baile En el mismo Sobre En el mismo Sobre Pero bueno Lo más loco Me encantaron Tres pasos De baile Tres pasos De bailes Y dos son De naruto Me copa mucho Pero el Vegeta La rompe con De todo El Vegeta Fue la mejor Carta de esta Ocasión Comentanos Debajo Del video Para ver si Realmente lo fue Si vos ya lo tenés O cuantos Veguitas más Nos faltan Por coleccionar Ahora si Somos R Sin esperamos Que esto te haya Entretenido De hecho Pasar el rato Ha empezado A darle Un poquito De punch A tu lunes Y a tu semana Y nos vemos En una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Muchas gracias Por seguirnos Muchas gracias Por ser parte De este canal Siempre Derechito al vicio